22 grados, esto es lo que escuchamos, Electricity, The Top Pitch Unión y Autónomos, aquí en Randall de Beat 100.9 Total Music, que de hecho se los mencionábamos, el día de hoy es un programa especial, tenemos un invitadazo, Rafa Barrios, ¿cómo estás amigo? Hola amigo, ¿qué tal? ¿Todo genial? Todo ya emocionado, te noto con energía de fiesta y de bailar. Sí, yo siempre tengo energía, siempre. Perfecto amigo, qué gusto tenerte aquí en la cadena de Beat 100.9. Muchas gracias por recibirme. La pregunta obligada es, ¿cómo te sientes ya regresando a todos estos eventos en los que has tocado alrededor de Europa, aquí ahorita también en Latinoamérica? Pues sí, me siento muy bien, la verdad un poco cansado de tanto viajar, pero en el momento que me monto en una cabina y veo a la gente disfrutar, se me quita todo el cansancio. Ya, en cuanto conectas con la gente, ya es el momento indicado. Ya se va, el cansancio se olvida. Durante ese año, ¿cuál ha sido tu momento más memorable de regreso en los decks? Es que la verdad que el verano, por ejemplo, ha sido muy potente en España, en Europa con los festivales y también Ultra Music Festival en Miami fue mi primer año esta vez porque estaba con firma en 2019, pero por la pandemia tuvimos que pararlo. Y eso, fue este año y fue increíble. Fenomenal. Mejores momentos del año, podría decir. De tus highlights así, de que ya tenía que regresar y qué mejor forma de regresar que con Miami. Sí, sí, sí. Y también la fiesta de bandidos ahí en la Miami Music Week, que fue el domingo de la semana de la conferencia de Miami. Fue también un completo sold out y fue increíble. Todos los artistas que vinieron a tocar fueron increíbles. Tuvimos a Steve Lawler, Tecnacia, Cocodrins y la verdad fue brutal. Brutal. No, hombre. ¿Tú crees que fue el momento más difícil durante estos dos años que hubo en actividad de eventos y de fiestas? Pues, los años más, o sea, el tiempo más difícil de pandemia fue cuando ya pasaron tres, cuatro meses en casa metido y ya yo decía, ya se está haciendo duro. Porque los primeros meses, pues, hacía mucha música, hacía tiempo de, o sea, tenía tiempo para hacer cosas que no había hecho nunca. Estar con mi familia más tiempo. Pero, de todas formas, lo bueno es que mi equipo y yo estuvimos dando, o sea, pensando qué podríamos hacer y cambiamos todo y me vine directamente a Estados Unidos. Sí. O sea, venimos aquí a México. Recuerdo que tuve que hacer dos semanas de cuarentena aquí en México. La hice en Tulum. No estuve nada mal. Nada mal. Y directamente ahí ya me metí en Estados Unidos y ya estuve, toda la pandemia estuve en Estados Unidos porque en Florida, por ejemplo, no había nada de limitaciones. O sea, podías tocar donde quisieras. Y entonces, pues, la pasé casi todo tiempo en América. Pero eso, los tres, cuatro meses primeros de la pandemia fueron bastante duros. Nadie sabía qué se iba a extender tanto. Así es, en cuarenta días, dos semanas, aquí irte se va a pasar y de repente un mes, dos meses, tres meses. Pasó el año y no habíamos... Yo recién llegaba, antes de cerrar en España, estaba en Japón. Y estaba viendo allá como la gente, o sea, compraba alcohol, mascarilla, curvoca y no había por ningún sitio. Y yo decía, joder, la gente está loca, ¿no? Pero no, cuando llegué a España, dos días después, vi que la gente no estaba loca. O sea, que era así, que era eso, de verdad. Totalmente, totalmente. Precaución. ¿Algún joven que disfrutaras durante...? ¿La pandemia? Sí. Jugar fútbol cuando podía, pero tampoco podía porque no podía estar en mucho contacto con la gente. Y luego me gusta mucho también el FIFA. Me gusta mucho el FIFA, y también le he dado mucho, sí. ¿Qué equipo es el que siempre escoges? Yo me hago mi propio equipo. El bandido Fútbol Club. Lo mezclas y un poco de todo. Sí, sí, sí. Pero soy de Real Madrid. No me gusta hablar de fútbol ni de política, pero soy de Real Madrid. Ya, mira. Esa es la actitud. Ya te gané, ¿no? Aparte, platicando de bandidos, ahorita este tour que has estado dando durante Latinoamérica, durante España, ¿cómo lo has sentido? Pues mucha energía y, lo más importante, mucho apoyo y el recibimiento de la gente hacia bandidos ha sido algo increíble, que yo no me lo esperaba, la verdad. Y el último show lo hicimos en Lima, en Perú, y fue una auténtica locura. La verdad, el promotor me dio la enhorabuena porque, claro, era una fiesta, era una fiesta nueva, pero fue una locura. Muy contento con el recibimiento de toda la gente. Aquí de México me escribe mucha gente sobre bandidos y, la verdad, estoy muy contento. Que, por cierto, vas a estar tocando el día domingo, si no me equivoco. No. El sábado. Mañana. O sea, mañana no. Era viernes. Perdón. Mañana viernes en Querétaro. En Querétaro. Y el sábado en Guatemala. Y ya me vuelvo para España el domingo, que el lunes hago Halloween en Barcelona. Uy, ya se viene momento fútbol fiesta así, súper escalas. Sí, súper escalas. Pues para que la gente conozca más de tu música, qué mejor que presentar una de tus canciones, ¿no? Sí, pues podemos presentar, si quieres, el disco último que saqué, el Secret Weapons, que saqué, creo que eran cinco tracks bandidos. Y puedes poner cualquiera de ellas, colores, si quieres. Perfecto. El último que saqué. Va, entonces hay que poner colores aquí. De Rafa Barrios en Vincent.9, Todo Music. ¡Vamos! 2 de la tarde con 25 minutos y la temperatura 22 grados. Es esto que escuchamos, colores, de Rafa Barrios. ¿Por qué? ¿Por qué lo mencionamos? Porque la última canción era la de Bandit. Aquí estábamos platicando. No, era Bandit la última que pasó. Y esta era colores, ahora sí. No, hombre. De hecho, de fondo vamos a estar escuchando Tomaqueta. Que es el siguiente track que tienes preparado, ¿no, amigo? Sí, es un track que saldrá el 28 de noviembre, por mi sello, por Bandidos. Le tengo mucho entre cariño y locura, porque es una locura que hay entre una vocal ahí, y salió el Tomaqueta, y lo probé un día en un festival y la gente se volvió loca. Y digo, coño, joder, ¿y si saco esto o qué? Se van a volver a hacer. Y a mi equipo, vamos a sacarlo porque esto es una bomba. Y todo el mundo, cuando subí el vídeo del Tomaqueta, la gente, ¿pero qué track es ese? ¿Dónde está ese track? Y no sé qué. Digo, joder, hemos dado la clave sin querer. Y es que las redes sociales hacen que todo explote. Tienes un ID. Totalmente. Lo preparas, subes un vídeo tocando. ¿Qué es esa canción? Necesitamos el ID. ¿Dónde la puedo descargar? Sí, 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 totalmente, así fue, así fue. Todo el mundo pidiéndomela, muchos compañeros, artistas, pero este tema, ¿cuál es? Este tema ahí, yo digo, me quedé como bloqueado. Pero nada, eso sale en noviembre, y aquí lo pones ahora para que la gente de mi querido México lo pueda escuchar bien. No, hombre, en cuanto se estrena, aquí random estreno para que todos bailen. Seguro, 24-7. De hecho, platicábamos de Bandidos. Ahorita, ¿qué proyectos estás recibiendo? ¿Qué es lo que has visto para que pueda crecer en Bandidos? Ahora, Bandidos está enfocado, número uno, en los artistas nuevos que estamos metiendo, o sea, en la música, que es lo que hará hablar por sí solo al sello. Luego, eso dará paso a eventos, que ya estamos trabajando mucho en eventos. Y luego también, conforme a todo eso, tenemos un gran equipo también haciendo merchandising. Estamos trabajando, hacemos líneas especiales de cada evento también. Y nada, más o menos, sobre todo eso es lo que estamos trabajando. Pero es que solo es especial cada evento. Ajá, y tenemos muchos artistas nuevos también. Me refiero a nuevos, o sea, artistas que ya tienen mucho nombre en sello, pero son artistas que tampoco se conocen mundialmente como DJs, pero tienen un talento increíble. Y yo siempre toco su música y son los primeros que quiero apoyarlos en Bandidos. O sea, de aquí animo a la gente de México, productores de México que crean que pueden sacar en Bandidos, que me manden, claro que pueden sacar, cualquiera puede sacar. Si es un buen track y es un talento, claro, y será apoyado. Porque lo que queremos es hacer crecer que el crío de Bandidos sea muy grande, porque somos todos unos bandidos. ¿Por qué Bandidos? Cuéntame. Pues mira, te cuento. Hace mucho un amigo de Barcelona y yo siempre nos hemos dicho bandido, eres un bandido, eres un bandido, eres un bandido. Y con la broma de bandido estábamos hablando, ¿qué nombre le pongo al sello? Y me dice mi amigo, no eres capaz de ponerle bandido. Total, y mandé a, o sea, le dije a mi diseñador que me preparara un logo de Bandidos y me dice, ¿pero esto para qué? Digo, tú prepáramelo y ya luego hablamos. Y cuando reunía a mi equipo y dijimos, mira, la idea es esta. Y todos me dijeron, coño, qué locura y qué bueno, ¿no? Bandidos. Claro, es que la verdad es, para mí, para mi equipo fue un hombre genial, un hombre de habla hispana, porque todo el mundo, los hispanos, entendemos bandidos. Aunque los gringos también tienen bandidos, ¿sabes? Lo pronuncian de otra forma, pero entonces, más que nada fue por eso, porque es algo que nos sentimos identificados unos amigos y yo y lo sacamos ahí. Y era parte del crecimiento del crew en ese momento. Sí, sí, sí. Algo que ya que lo reflejaba ustedes como equipo y dijeron, ya, para ver que se sienta la familia de bandidos. De hecho, un amigo me escribió y me dijo, ¿sabes que un tal artista y su manager van a abrir una marca que se llama Bandidos? Y digo, yo de hecho, había un sello que se llamaba Bandidos, que era de mi amigo, hace muchos años. Pero sacó como dos, tres releases, yo saqué ahí y ya quito el sello. Y yo, entonces, yo dije, no, pero es que, o sea, le mostré, digo, mira, es que yo, o sea, teníamos este sello Bandidos hace muchos años, sacamos dos releases y, pero este rato va a ser 15 años, ¿eh? ¡Wow! Y entonces ella me dijo, mi amigo, ok, vale, ya está. Ya, que siga con Bandidos, que siga con todo el crew. Ahí está, ahí está. Pues, ¿por qué no escucharon más música que hicimos de Rafa Barrios? Esto que es distraído, aquí en Random de Beat 100.9, Taro Music. Dos de la tarde con 45 minutos y la temperatura, 22 grados, es lo que escuchamos aquí en Lengue de Rafa Barrios, aquí en Random de Beat 100.9, Taro Music. Amigo, tenemos la pregunta obligada, la pregunta que ningún día el productor quiere escuchar en su vida. Muy pronto. Muy, muy pronto. Pero es la siguiente, si te dieran a escoger entre poder seguir tocando en donde quiera, las veces que quieras, pero sin volver a poder producir un track, o poder seguir produciendo tracks, pero sin volver a tocar, así ya es la pregunta por obligación. A ti te cargó el demonio. Tú eres un bandido. Un bandido aquí representando. Yo creo que ningún DJ que traigas aquí te podrá contestar esa pregunta. Muy difícil, no se puede. De hecho, le habrás preguntado a más de uno y me lo estás preguntando a mí porque nadie te habrá contestado. Pero yo creo, sinceramente, que después de que me lo has preguntado, lo he pensado y claramente no se lo querría. No se puede. Así que muy pronto lo contaré. Ahora mismo, no sé. Lo siento, no puedo contestar a eso. Es como tal cual, no puedes vivir sin el corazón o sin el cerebro. Las dos cosas te complementan. Eso es imposible. No se sabe. No. Pero no, de hecho, qué gusto que te diste el tiempo de estar un rato con nosotros. Amigo, ¿dónde te pueden encontrar tus redes sociales para que te puedan seguir en todos lados? Pues en Instagram, por ejemplo, pueden seguirme, arroba rafabarriosdj, arroba rafabarriosdj. Y yo en todas las redes sociales soy igual, en TikTok soy igual, también rafabarriosdj, en Facebook, en todo sitio. Soundcloud, YouTube, en todo sitio. Me pueden buscar por rafabarriosdj. Perfecto. Y reciben también en Bandidos, las redes de Bandidos. Las redes de Bandidos son Bandidos Music y en todos sitios es lo mismo. En Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, todo es muy fácil. Bandidos Music. Para que los Bandidos de México te puedan mandar sus proyectos. Todo, todo el mundo, todo el mundo lo recibimos bien. Perfecto, pues ya aprovechando que ya están acá en México, Querétaro, que va a ser el día de mañana. Mañana, sí, mañana prepararos para Querétaro porque va a ser un fiestón. La primera vez que voy a estar ahí en Querétaro y tengo muchas ganas. Sobre todo cuando voy por primera vez a un sitio. Tengo mucha ilusión para ver cómo es ese sitio, ¿sabes? Sí, ya. Así que tengo muchas ganas de ir. No, pues esperemos que venga a ser muy pronto para que algunas fechas en Ciudad de México, a lo mejor en algunas otras partes de México. Muy pronto cruzamos los dedos. Sí, pronto estaré por aquí. No os preocupéis que me vais a tener por aquí. Unas fiestas como las de Ibiza, que apenas estamos platicando. El ROW una locura. Sí, el ROW en Amnesia fue una auténtica locura. Pero locura. Siempre que tocan el ROW y más en Amnesia, allí en Ibiza es fiestón puro. Y también la fiesta de los Martínez, Brodes y Paco Zuna en High, allí en Ibiza, fue también increíble. O sea, me lo pasé en las dos fiestas, brutal. Me encanta siempre tocar con ellos. No, hombre, pues yo creo que aquí la gente mexicana te podrá demostrar que también sabemos dar muy buena fiesta. Yo creo que si quieren que vengan a través de Twitter con hashtag mitrandom, cuéntenos si quieren un pecho aquí en Dramabarrios para que esté tocando. Amigo, qué mejor forma que despedirnos que con este preview de la próxima rula que en noviembre podremos estar escuchando. Tomaqueta. Tomaqueta. Aquí en Raman, de Bits en punto nueve, Tardos Music. Amigo, vamos. Dale.